¿Habrá un servicio para el servicio principal? Sí, un servicio completo, para poder realmente atender a la gente, para poder realmente cumplir con los compromisos de la cultura. Y creo que también es tiempo y momento de poder llegar a mi familia, mi mamá, mis hermanos, creo que ya estar. Y por otro lado también tomar los ejercitos para poder llegar. ¿Cómo asumió la organización entre un gobierno municipal internacional y un gobierno estatal de este país? Y creo que ustedes no han tenido gozos en los que se han hecho. Afortunadamente, muy buena la organización. Yo lo recuerdo, le agradezco mucho a la colaboradora, todo el apoyo que le han dado con tú, todas las actividades. Y la buena coordinación que hay que decir de los gobiernos. Y creamos, que creo que eso también es muy importante, muy necesario. Porque si queremos que la ciudad sea de Brasil, tenemos que trabajar de una manera coordinada. Y en este caso, que nosotros tenemos muy buena coordinación con el gobierno del Estado, así como con el gobierno de Ecuador. Por signo de que se pueden trabajar con otros gobiernos, con otras autoridades de la organización política. Porque si no es un hijo, que cuando uno llega a ocupar un par de las instituciones, que ustedes deben utilizar las tareas del gobierno del Estado. Así es. A mí me quedó muy claro, que cuando yo salgo de su partido, me llevo la presidencia con un partido, pero también tengo bien, bien claro, que estamos ya en frente de la administración. Yo tengo que dejar hechas a mi beca para poder trabajar para todos los gobiernos. No podemos explicar a las personas, no podemos decir, bueno, porque yo soy banista, no puedo convivir con una persona que otro para los gobiernos. Yo soy un presidente de esta manera y afortunadamente, pues, con la gobernadora, ha existido esta gobernadora. Pero ha sido una organización, con su y con la gobernadora ha sido beneficiada con muchos programas del gobierno del Estado. Y ustedes, con la capacidad de esta administración, volados en el planeta, con un país. Hemos trabajado por esto en lo que es, en una calle, en la calle 26 y en la calle 23, una obra que tuvo un costo de 3 millones de pesos, en donde el gobierno trataba por todos los gobiernos y los gobiernos y los gobiernos. Podemos también decir que, pues, un costo de un programa de los gobiernos sanitarios, algo muy, muy necesario para nuestra ciudad, porque yo creo que en la actualidad tenemos que estar muy pendientes de lo que es la salud. Y en lo que tenemos un vaso de, a 100 gobiernos, definitivamente, a estos distintos problemas de. Por otro lado, estamos también en el programa de lo que es el Ministerio de Constitución y el Proyecto del Ministerio Público. Nosotros ya terminamos lo que son las instalaciones. Yo estoy segura que, en vez, ya la señora gobernadora nos va a encantar este bien en el caso. Por otro lado, también tenemos lo que es la oferta, el Proyecto del I, donde el motor también fue considerado dentro de este programa. Tenemos aproximadamente los 5.000 y 6.000 que están participados. Y bueno, así, en esto, puedo decir que ya hemos tenido muy buenas coordinaciones. Vamos a trabajar. Con CRI. Sí, estamos trabajando donde nos contratan grupos de mujeres. Tenemos oportunidades, 5 grupos que están participando en esto. Señoras que están trabajando en el municipio de Alacra. Un grupo de mujeres, señoras, que está trabajando en la postura. Inclusive, la semana pasada, tuvimos una mesita de la delegada. Bueno, estas personas que están teniendo las calas para los perritos, las calas para los perros, las ruedas para los perros, las ruedas para los perros, etcétera. Eso es algo muy positivo, ¿no? Tenemos grupos de mujeres que están trabajando en la postura de policía. Y por otro lado, también con el CDI que han hecho aplicación de la red de la ropa potable, aplicación de la red eléctrica. Estamos, estamos formando muy bien. Gracias, señoras y señores.